Ejecutan a balazos a dos hombres y a una mujer, fue a través de un reporte que policías del municipio de Tlaquepaque se trasladaron hasta la colonia Balcones de Santa María, justo sobre la calle Paseo de la Serenata en la casa marcada con el número 6045 entre los límites de Tlaquepaque y Guadalajara, donde indicaban que unos sujetos habían agredido a balazos a unas personas que se encontraban en el domicilio mencionado, donde tres personas perdieron la vida tras la agresión directa. Se realizan indicios, varios castillos de arma larga, nada más en el lugar. Ya será personal de Fiscalía quien realice las investigaciones para la pesquisa correspondiente. Los tres fallecidos quedan en posición de cúbito de entrada, que vienen siendo boca abajo, en el momento no se aprecia su cara, es difícil decir la edad que pudieran tener. A decir de una persona que avistó los hechos, únicamente estaban conviviendo en el domicilio, llegan las personas y hacen la agresión. Ya será personal de la Fiscalía que realice la investigación si es algún lugar donde se consumía o no algún estupefaciente. De los causantes no se supo nada, ya que lograron huir sin rumbo fijo, por lo que autoridades del municipio montaron un operativo para intentar localizarlos. Reportó Javier Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!